¡Hola chicos! Espero estén súper bien, soy la chef Dani Erzán de Decorando Pasteles y ya estamos en un video más aquí de YouTube. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito y que están con nosotros en cada uno de los videos semanales. De verdad que muchas, muchas gracias, nos apoyan con eso. Y pues bueno chicos, por ahí me estuvieron preguntando mucho de qué Dani, cómo le hago para mis pasteles que vienen siendo así como que altos y cómo los voy a montar, pero que no necesito ponerle como que tampoco tanta estructura. Entonces dije ok, vamos a hacer un video donde enseñamos desde el armado de cómo cortar tus panes, cómo humedecerlos, cómo rellenarlos y cómo montarlos para que tu cliente no vaya a batallar para partir. Así que espero que este video te sirva mucho porque vamos a ver desde cómo partir el pastel hasta cómo sellarlo para empezar a decorar. Así que ya estamos listos para empezar y vamos con el paso a paso. Pues vamos a esta parte que es de cómo dividir tus pasteles y antes que nada quiero decirles algo. Miren, si ven que están emplayados mis pasteles, están envueltos en plástico, es porque nosotros horneamos un día y después los congelamos. Y cuando yo los vaya a usar, pues un día antes los ponemos al refrigerador, pero de esta manera me ayuda mucho para que quede bien compacto mi pastelito y yo los pueda partir o puedo hacer pasteles en 3D y la verdad se queda perfecto. Inclusive cuando quiero hacer pasteles de 3D, los dejo medio congelados porque de esa manera puedo hacer mejor mis cortes y quedan muy muy bonitos, se los recomiendo. Entonces, ya están así, los siguientes que los voy a quitar y ojo aquí porque si se fijan unos traen más pancita que otros y todo eso depende por la horneada, que es algo que siempre les menciono. Si horneamos a mucha temperatura, pues pasa que revienta la pancita y pues me lanza el calor hacia arriba. Si horneamos una temperatura de 160 grados, eso me va a ayudar para que mi panecito quede mejor horneado y más parejito. Pero depende del tiempo y como andemos en las carreras. Así que ahorita primero que nada vamos a cortar pancitas y vamos a nivelar. Primero que nada vamos a cortar la pancita y este sí lo puedes hacer sin miedo. Ahora, te recomiendo mucho trabajar con cuchillos de sierra como estos y recuerda que los que te van a marcar mucho y va a ser el esfuerzo es el brazo y los dedos. En este caso, tú puedes abrir tus dedos y empezar a marcar lo que va a ser la pancita como lo vamos a hacer aquí porque pues sí voy a cortar bastante pancita o simplemente hacer fuerza en el mango del cuchillo para que quede bien derechito. Presión en la parte de arriba y primero marcamos. Una vez que marcaste, después vas a profundizar haciendo tu movimiento de sierra como lo estoy haciendo aquí, con mucho cuidado y retiramos esta pancita. Recuerda que las pancitas es cero desperdicio. Puedes hacer trufas, puedes hacer un marquesote. Por ahí tengo un video donde puedes utilizar al 100% tus pasteles. Así que esta pancita no se desperdicia, hay que usarlas. Ahora sí, vamos a dividir nuestro pastel en dos partes y para esto puedes utilizar una regla y de aquí con un marcador comestible vas a marcar a la mitad del pastel. Por ejemplo, aquí nos están marcando que es 6, entonces sería 3 y yo voy marcando aquí estas líneas por todo, todo mi pastelito para que de esa manera yo pueda marcar con mi cuchillo y después hacer el corte. Después de esto, en donde están las marcas, vas a guiar tu cuchillo, pero ojo aquí porque te vas a ir poco a poco sobre las líneas y primero vas a ir marcando que tu cuchillo siempre esté derecho y también puedes ayudarte sosteniendo con los dedos. Y de aquí vas a girar y girar. También recuerda que es súper importante tener una buena base giratoria. En este caso, pues mi bailarina decorando pasteles ya saben que me encanta. Así que ahí está. Miren, ya está marcado. Está marcado por todo alrededor de mi pastelito y una vez que está así, ahora vamos a profundizar el corte. Y para profundizar el corte, recuerda que es haciendo el movimiento de sierra hacia adentro y te va sobre las mismas líneas que ya marcaste, pero profundizando más y más el corte. Con la práctica esto ya no lo vas a necesitar. Y así queda perfectamente bien dividido. Y lo que yo hago es que una vez, si fijan, está bien lisito. Esta partecita es la que volteamos y así nuestro pastel va a quedar muy niveladito y muy lindo para trabajar sin tener que desperdiciar tanta pancita. Entonces a mí esta modalidad me gusta mucho para los pasteles que son de vitrina o inclusive pasteles altos. Y así los voy trabajando. Otro pastel igual hago la base y la pancita. Nada más siempre ten en cuenta que en la parte de abajo es donde debe ir la base del pastel. Eso es muy, muy importante. Entonces ya tenemos la primera opción. Vamos a la siguiente. Otro consejo que les doy es que se consigan de estos niveles que son para la construcción. Yo sé que lo van a ver y es como de que, ¿qué? ¿Cómo que ese? Pero la verdad es que se quiere bastante. Mira, chécate. Esta burbujita que ves aquí te indica si está chocito o está derechito el pastel. Entonces esta burbujita tiene que quedar, ay miren yo que choca, tiene que quedar aquí al centro. Entonces vamos a ponerlo como nuestro pastelito. Los centras y miren, se fijan, está casi, casi que derechita y también es bueno moverla de lado porque aquí mismo te va indicando dónde, así por ejemplo por laditos, está un poquito más niveladito o que está más alto de este lado. Por ejemplo, siento que acá está un poquito más alto. Entonces puedes cortar un poquito más hasta que quede bien nivelado. Esto se hace cuando vas a hacer pasteles, por ejemplo, con forrado de ganache, bordes perfectos, que quieres gastar lo menos que puedas de producto y la verdad es que es una solución muy buena para que tus pasteles queden completamente al ras y queden bien selladitos. Entonces, muy recomendable también usar el nivel y checarte para que todo quede bien, bien parejito. Lo siguiente es usar este accesorio que sirve para cortar tus pasteles y este lo vas a trabajar así, miren, checan y por ejemplo yo aquí está muy alto y si se fijas trae unas líneas aquí que te dicen como a qué nivel está. Entonces yo lo voy a bajar unas dos líneas, lo pones contra tu estómago y voy a bajar dos líneas de este lado. Tienes que checarte que quede igualito el número de líneas, ¿sí? Siempre es muy importante eso para que te quede bien niveladito y sí, ahí me gusta. Entonces de ahí lo que vas a empezar a hacer es el corte, presionas y cuando batallan a entrar, por ejemplo, este tipo de accesorio, lo que te recomiendo es que hagas nada más un cortecito que le apoyes con el cuchillo para que de ahí empieces a hacer tu corte de pan. Y vas haciendo el efecto de sierra, de sierra, de sierra hasta que llega al fondo de tu pastelito y de esa manera también va a quedar tu pastel muy bien partido. Recuerda que es muy importante que tus pasteles estén fríos al momento de hacer esto. Vamos a la tercera forma que es la que yo más uso y más me gusta que es con los dedos. Entonces voy a tener mi cuchillo de sierra y con tus deditos nivela si quieres dos o tres dedos, depende de la altura, por ejemplo, yo aquí voy a necesitar dos. Entonces con mis dos deditos como que fíjense, yo checo si lo quiero más arriba o más abajo, hay más o menos nivelo. Esta es la manera en que siempre lo hago. Le voy dando vuelta. Acuérdense que es muy importante tener una buena bailarina y cuando agarres práctica ya simplemente vas a agarrar el cuchillo y con el dedo índice vas a dirigir. O sea, tú vas a dirigir, vas a dirigir y ya te vas, te vas, te vas. Acuérdate que primero siempre es exterior y ya que pongas todo el exterior empiezas a introducir tu cuchillo haciendo esta forma como de sierra. Una vez que ya quedó tu forma de sierra, ahora sí ya quedó rebanado tu pastel. Y siento que siempre va a ser la más práctica, más rápida y sencilla. Una vez que ya hayas cortado muchos pasteles vas a ver que esta va a ser la que más vas a usar. Y ahora sí ya tenemos nuestro pastelito y este es un pastel tipo americano. Ojo, cuando me refiero a pasteles tipo americano son los pasteles que llevan humedad ligera o sin humedad inclusive. Y es un pastel que viene avainillado, que puede ser a base de mantequilla, que está firme. Pero siento que como que a los latinos nos gusta un poquito más húmedo. Así que lo que vamos a hacer es primero que nada poner un anillo y luego humedecer. Entonces esto lo hacemos así. Recuerda que estos rellenos, los rellenos sirven para pasteles altos, los puedes ver en el video de YouTube que tenemos anterior a este, en donde ves el paso a paso de cómo hacer este tipo de rellenos. Ahora sí vamos a humedecer. Si tu pastelito fuera de tres leches, recuerda que lo que pesa el pastel, si son 300 gramos, se ponen 300 mililitros de leche. Pero en este caso, como es un pastel tipo americano y de humedad ligera, yo generalmente si llegara a pesar 300 gramos el pastelito, pues yo le pongo nada más 100 mililitros o 70 mililitros, o sea muy poquito, lo que viene siendo como 4 cucharadas de humedad. Pero yo lo utilizo con este tipo de teteras. Y lo que voy a hacer es que voy a vaciar y humedecer. Y ojo porque también si humedeces en exceso y son pasteles altos, pues puede colapsar tu primer piso. Aquí naces una humedad ligera. Y vamos a poner nuestro siguiente aro. Nosotros lo hacemos así, ponemos un aro de un sabor y otro de otro. Y puedes poner opcional si quieres en esta parte algún rellenito, el que quieras. En este caso voy a poner un poquito de Oreo molida, pero esto es opcional. En este tapito humedecemos. Y si quieres saber también cómo hacer este jarabe para este tipo de pasteles, recuerda que puedes ir a ver mi video donde te enseño diferentes tipos de jarabes que estoy segura que también te van a súper funcionar. Y servir para este tipo de pasteles a base de mantequilla o tipo americanos. Presionamos un poquito para que peguen y listo. Importante y siguiente es que vamos a poner una base. En este caso voy a usar una de cartón porque aquí no voy a tener humedad, entonces no voy a correr ningún riesgo. Y solamente la pongo para que la persona que compre el pastel sepa dónde tiene que ir, más bien la partida y que no se vaya hasta el fondo. Entonces como que siento para que vean cómo se puede dividir. Aquí nada más ponemos un poquito de materia prima, no tiene caso poner mucha para que pegue. Y de igual manera aquí pongo un poquito más. Y ahora sí, aquí volvemos a posicionar nuestro pastelito. Presionamos para que peguen bien. Ok, una vez que tengo este punto, pues para que no vaya a colapsar la parte de abajo, esto me lo llevo al congelador por unos 10 minutitos o al refrigerador por 20 para que la parte que yo ya rellené quede bien compacta. Así que esto vamos a llevárnoslo a refrigerar. Bueno, el congelador para que esté más rápido. Pues ahora sí, chicos, ya estamos poniendo la humedad. ¿Y qué creen? Oigan, pues yo quiero compartirles una historia y una visita que tenemos desde Tijuana, que es Marlen. La estoy bien emocionada porque viene desde lejos y la verdad es que bien contenta de recibirla. Viene de pasada, dice, pero yo quiero que cuente su historia. A ver, Marlen, dinos cómo te encuentras y platícanos poquito. Bueno, pues de primera instancia muchas gracias por la oportunidad. Me encuentro muy contenta porque, bueno, estoy de visita en la ciudad y vine con la idea de poderla conocer. Yo vengo de Tijuana, básicamente. Soy maestra de profesión, profesora de primaria. Y, bueno, tengo un pequeño negocio llamado Cookie Home. Está muy bonito, porque este pequeño, pero ya me metí a la página, chequenla y bolsas ponemos aquí. Me enseñó estos trabajos y yo como si fuera el celular, véanlo. Pero está súper bonito lo que está haciendo. La verdad es que me encantó. Felicidades. Muchas gracias. ¿Y cómo empezaste, Marlen? Pues tengo año y medio, básicamente lo que llevamos en pandemia. Y ha sido todo un reto, un proceso, un crecimiento. Y ha sido bastante bueno, porque se ha dado todo. Nació de la nada, literalmente. Te impacta. Así que las ganas siempre de crecer, de avanzar, eso me ha hecho que este negocio vaya en crecimiento. Y a la gente le ha gustado mucho. Y agradezco mucho, la verdad, la preferencia y la confianza hacia mi producto, porque pues realmente la gente es muy constante. No, y la verdad, Marlita, que estaba platicando, o sea, es prueba de que el que quiere, chicos, puede. Tiene año y medio, métase su perfil. Yo estoy sorprendida por los trabajos que está haciendo. Y ahorita que me contó que dice que le han ayudado a los videos de Decorando Pasteles, ay, de verdad que, ay, Marlita, eso me llena mucho el corazón. Muchas, muchas gracias, porque si algo me podía poner, de verdad que para hacer esa arte que estás realizando en galletas y pasteles, pues me da muchísimo gusto. De verdad, pero muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Y pues, invitarlos a que sigan, Marlita, o sea, que ustedes digan, si ella pudo, yo también puedo hacerlo. Acuérdense que todo es constancia, práctica y mucho corazón. Así es. O cuál sería tu ingrediente secreto, Marlita. La constancia. Sí. Perseverancia, que queramos hacer las cosas realmente. Yo siento que eso es base para, yo siempre les digo, un paso, un paso, un paso, hace la suma y se hace una carrera completa. Así que, pues chicos, ya tenemos aquí un ejemplo. Me gustaría tener a que todos vinieran, pero Marlita, de verdad que muchas gracias por visitarnos. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias. Ay, muchas gracias, Marlita. Y para que este video va a salir como en tres semanas. Pues ya después de nuestra historia de Marlita, vamos a seguir aplicando nuestro rellenito. Pero chicos, espero que muchas historias, así como ellas, ustedes me puedan platicar, me puedan comentar. Si a ti te ha pasado como ella, de verdad que me encantaría saber también tu historia, ponmela aquí abajo. Y si algún día vienes para acá, me encantaría conocerte. Y también podemos platicar de todo este trayecto pastelero, repostero, que es hermoso. Y pues bueno, Marlín, muchísimas gracias por venir. Y aquí seguimos nosotros decorando nuestro pastelito. Vamos a la parte de la fruta. Y ojo, porque una de las preguntas más frecuentes es de que si puedo poner mucha fruta en un pastel alto, en un pastel de fondant. Sí, pero recuerda que hay que tener cuidado. Una vez que tú pones fruta en tus pasteles, lo máximo de tiempo de duración, sobre todo cuando es fresa, son tres días. Ya con ese otro tipo de fruta que viene enlatada, te puede durar hasta cinco días, pero hay que tener cuidado con eso. Entonces, de aquí siempre es poner poca fruta, no excederte. Porque ese tipo de pasteles que son para decoración o de vitrina, el chiste es que vayan con poca cantidad para que no te vaya a chorrear la fruta en el pastel. Y que tengas una fuente interminable de agua. Humedecemos la parte de arriba, ahora sí, poquito igual. Y aquí, ojo, porque tienes dos opciones. Fíjense, yo voy a tapar, sellar mi pastelito. Y aquí puedes dejar esta partecita hacia arriba que voy a presionar bien. O puedes voltear y esta parte que quede volteando, o sea, esta base que quede volteando hacia arriba. Esto es opcional, esto lo vas a decidir tú, pero yo en este caso así prefiero dejarlos. Y ahora sí, esto me lo va a llevar nuevamente a refrigerar. Ahora sí, chicos, una vez que ya enfriaron, chéquense porque el pastel, si se fijan, tiene unos bordecitos. Ahora, aquí entra una cosa. Muchos decoradores de pasteles prefieren completamente retirar todos los bordes, sobre todo cuando van a poner que si ganache o que un de mantequilla porque no quieren que nada se estorbe. Pero sinceramente siento que eso es mucho tiempo y mucho retirar como muchísima migaja y puedes dañar tu pastel. Yo lo único que sí te digo es que cuando veas así como estos desperfectos, como este que sí está muy salidito, pues puedes cortar un poquito nada más para que caiga y que eso no te estorbe en tu alisado de pastel. Sobre todo porque está hacia afuera. Pero de ahí en más, yo mi pastel lo voy a dejar tal cual está. Entonces nada más quitamos esos bordecitos, vean, redondeamos y ahí lo voy a dejar, ¿sale? Y lo demás lo rellenamos con betún y vamos al sellado de miraja. Pues vamos a preparar nuestra manga con betún. En este caso voy a trabajar con un betún a base de mantequilla. Puede ser betún de merengue italiano, buttercream. Cualquiera de las recetas que tenemos ahí, ya saben que tenemos varias ahí en el canal de YouTube. Puedes verlas, pero yo para sellar prefiero que sea un betún de mantequilla o una ganache, que también tengo el video de cómo hacer ganache para bordes perfectos. Así que chécalo y espérate en próximamente esta receta que vamos a tener de betún de merengue suizo, buttercream, que se los juro que va a estar súper, súper, súper rica. Vas a rellenar primero que nada todos esos bordes que son los que quieres emparejar, para que quede todo ya como una previa base y que tu pastel se quede liso, sin necesidad de tener que cortar las orillas de tu pastel. Entonces se va a ir así por todos esos espacios que quedan libres. Y la parte de arriba que como no tiene nada, porque cuídense que tiene la opción de que quede la base hacia arriba, o en este caso que yo lo dejé así, pues es importante sí también sellarlo para que no tenga ningún problema de migaja suelta. Entonces a este sí vamos a ponerle betúncito. Y lo primero es cuando vamos a ir sobre la parte de arriba y vamos a empezar a alisar de esta manera. Hacemos un poquito de presión. Hacemos un poquito de presión, retiramos la espátula. Y en este punto es muy importante que sí tengas betún suficiente arriba, sobre todo cuando la migaja está abierta. Si tuvieras la parte sellada no es necesario tanta cantidad de betún. ¿Vamos bien con eso? Y ahora vamos con la parte lateral. Y para esto me voy a ir con mi alisador de decorando pasteles. Y voy a alisar toda esta parte. Y empezamos así. Y acuérdate que es muy importante tener una buena bailarina o base giratoria como la que tenemos aquí. Que la puedes conseguir también en nuestra página de www.decorandopasteles.com para que puedas decorar así como lo hago yo. Retiramos excedente. Y donde yo vea que también falta como cubrir un poquito, ahí vamos a empezar a hacer esto con una espátula chiquita. Y así vean, tiene que quedar completamente el ras. Mi raspa tiene que estar así, miren, con la base derechita. Y de esa manera ya sellé todo y queda parejito mi pastel. Y así evito tener que cortar las paredes. Si se fijan, ya está como un cilindro perfecto. Ya nada más lo que voy a hacer es quitar todo el excedente de las orillitas. Y pues ya está listo mi pastel para estar sellado. Lo refrigeramos. O inclusive lo puedes dejar como secar un poquito y seguir con tu siguiente capa. Pero yo siempre recomiendo refrigerar 20 minutos. Y con eso vas a estar listo para empezar a decorar. Vamos a retirar esta parte. En esta parte es muy importante que hayas dejado estos bordes como los que están aquí, mira, ve. Y vas a empezar de este lado para retirar el excedente. Y vas a ir limpiando tu espatulita. Porque de esta forma te va a quedar tu bordecito mucho más perfecto. Y ya quedó. Y nuestro último tip es poner así la espátula con un trapito húmedo. Que te recomiendo mucho esos trapitos que son como para de algodoncito fino. Y mira, los vas a limpiar. Ahí vas a tener paciencia. Y ya una vez que limpies toda tu base. Yo lo hago así con la espátula porque pues así no se te va tu dedito. Y ahora sí, una vez que limpies toda, toda, toda tu base, chicos. Pues, ¿qué creen? Este nos lo vamos a llevar a refrigerar. O a congelar por unos 10 minutos. O a refrigerar puede ser toda una noche. O también puedes refrigerarlo una hora. Y ahora sí ya puedes ir con tu decoración. Depende del tiempo que tengas. Y pues bueno, chicos, ya está listo. Ya tenemos nuestro pastel con nuestro relleno, con nuestra humedad. Y forrador así para su, como que quede bien selladito. Y ya le puedes poner ahora sí las decoraciones que tú quieras. Y tu pastel así te va a aguantar perfecto. Pues ya está listo. Nos lo vamos a llevar ahora sí al refri. Y chicos, espero les haya gustado mucho esta clase. Y si te sirvió, por favor, etiquétanos o coméntanos aquí en el video. Y recuerda que si quieres que compartamos tus trabajos, nos puedes etiquetar en nuestro Instagram de Dani Orsan o el de Decorando Pasteles. Y pues a todos, chicos, les mando muchos saludos sucarados. Espero les esté sirviendo mucho esto si alguien está emprendiendo, si alguien está empezando o si les sirve para corregir algo de los pasteles que estén haciendo. Y pues bueno, chicos, me despido. Soy la chata Dani Orsan. Saludos sucarados a todos. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!